bueno chavales otro sábado más en el río hoy sí que vamos a hacer una cosa rara que no hemos hecho nunca vamos a tener paciencia y vamos a abrir una poza aquí bueno desde aquí que hemos puesto la máquina todo este hueco que estoy así esta zona vamos a abrir todo vamos a quitar unos 50 centímetros 60 de piedras que hay por encima y vamos a hacer una poza no sé si sacaremos algo o no sacaremos nada pero hoy no vamos a hacer otra cosa más que bueno vamos luego seguro desesperaremos y haremos más cosas pero bueno en principio vamos a hacer una pocita aquí y a ver qué nos sale del trabajo duro ala vamos a ello vamos a echar un cubilete y empezar a cribar que parece que va saliendo un material ya un poco curioso de lo que va sacando él lo voy a ir privando yo y luego ya se lo echamos a la máquina a ver si hay algo ya que sí Gracias. Gracias. ...carretera que no os lo podéis ni imaginar. Nos paró la Guardia Civil. Dejé el móvil en el capó y arrancamos con el móvil puesto en el capó. Y diez minutos después nos hemos dado cuenta que no teníamos el móvil. ¿Qué ha pasado? Que por la carretera según veníamos, pues ha volcado. Pero bueno, se ha salvado. Es un superviviente. Pero bueno, os tenía que enseñar cómo ponemos aquí las cosas. Como para que no se inunden. Aquí en un palo de estos de los chinos, como dice el otro, el móvil atado en medio del río, con cuatro piedras. ¡Madre mía! Bueno, ahí ha quedado. Más o menos. ¡Gracias! 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 salió el primero cuatro bichines y ya salió uno voy a coger el móvil con cuidado con lo enseño y luego ya os enseño en total mirar el primero no le puedo parar el agua pero bueno se ve bien yo creo ahí está el primero gordito no Gracias. Gracias. Ahí hay tres grandezillas, ahí hay otra, esa fue la primera, ahí de abajo se ve otra, algún puntillo habrá seguramente más escondido, pero bueno, las mejores, esas de ahí. Venga, voy a hacer la limpieza y a ver qué sale. A ver, a ver si podemos ponerla aquí, que no haya mucha corriente y a ver qué nos sale. Oye, yo creo que grandecito se veía un par de ellas así, nosotros los llamamos puntacos. No, aquí bateo muy mal, espérate, lo voy a llevar para aquí, lo voy a llevar para aquí, no sea que después del reto que hemos echado, ahora os enseño la pocita que hemos hecho aquí. Voy a coger la cámara acuática que la tengo ahí arriba y os enseño la pocita. Hemos sacado dos cubos grandes cribados, o sea que tampoco es mucho, pero bueno, oye, nada, sí, sigo con corriente. Aquí lo que sale es mucha, mucha arena negra, seguro. Sí, mira, toda la arena negra. Ahí se veía algún puntillo. Mira, ya se va viendo para ahí. Ahí está. Sí, 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 sí. Vamos a ver si se ve ahí. Bueno, así me le doy una vuelta. Pues sí, ahí. Ahí está. Y se ha subido un montón al rígido, tío. Bueno, ala. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. A ver, a ver. Por esto, ojo. ¿A dónde? Aquí. Ahora es muy mal. ¿Por qué? Ahí. ¿Esta es la que cojo el... Ah, sí? Ahí está. Donde está la uña. Ahí. a ver si lo centra hay un puntillo no sé si se verá el oro de los cordelos vamos a hacer a batea y si sale algo bien y si no sale nada bueno pues pues recogemos y nos cambiamos de zona bueno no hay más claro que las que hemos hecho la limpieza que He dejado algo en la circoneta con el badeador y he hecho la badea huele. No sé si serán muy grandes, pero he visto un punto guapo. A ver, voy a decir cómo lo hago así. Había dos, ¿eh? Mira, mira, mira. Ahí aparece uno y el otro. Ah, dos solo. Bueno. Es gordito. Es gordito, sí. Tres, para ahí se ve otro, pero más chiquitino. Ahora, vamos a hacer otra badea, a ver si saco otros tres. Ahora lo hago yo. No, no, no. y chico no macho bueno, si, mira, mira todo lo fino que hay está el sol ahí uff, me lo llevé espera que esta batea para centrarnos es muy complicado nada, no se van a ver casi ahí esos puntillos mira uno, dos, tres, cuatro una mierda mirad con lo que acabamos de dar en una palada mirad, ahora metemos otra, a ver si suelta y saliese algo, es una beta de cuarzo lechoso seguramente, ahora sacas otra, en el mismo sitio si te acuerdas donde era, claro si no era aquí pero en la calle no, ahí no era a ver, busca a ver si vas con ella mirad que montón de cuarzo en una palada, no significa tampoco que haya oro pero es un buen indicio también es una betilla de cuarzo lechoso hay que hacerle un poquito de verde pero no, ahí se ve algo un poquito también ahí pero muy poquito a ver si das con él y hubiera suerte y saliese algo de orito en la batalla para ver que sale mira, mira, mira se ha subido para arriba ya que no será muy grande mira, mira, ahí está pero es bonita un par de ellas una de estas bueno, no hay que salir más para ahí adelante se veía otra joder mira, mira, ahí están los cuatro ahí está ahí está, sí, se ve bien ahí está rola venga chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!